Hola traders, ¿qué tal? Muy buen día, bueno bienvenidos a este espacio que estamos realizando de forma gratuita, en este caso estamos hablando del postmercado, siempre la recomendación que les voy a pedir el favor, estamos haciendo un ejercicio, estamos tratando de hacer un ejercicio gratuito en YouTube, dando la sesión operativa en vivo, enseñando nuestra estrategia, enseñando pues todo lo que vayamos aprendiendo, lo estoy tratando de ir consolidando acá en YouTube, lo único que les pedimos es que les den me gusta, que si pueden compartir lo hagan, yo sé que eso no les cuesta nada, que se suscriban al canal, que se hagan miembros del canal, para nosotros como academia, como proyecto económico también, poder monetizar ese proyecto listo, entonces bueno, recomendación como les digo, participar activamente ahí también en la publicidad, cuando les salga publicidad darle click, listo, tenemos entonces, o mejor tuvimos, una zona de máximos para el premercado y estoy hablando del Nasdaq, ¿cierto? Miremos que veníamos con una tendencia previa, este dibujo vale y vámonos con esto, veníamos con una tendencia previa de máximos, mínimos superiores, movimiento muy vertical, listo, acá teníamos un movimiento muy vertical, y cuando el precio nos da la apertura, voy a darle suma a esto, todo lo que pueda, cuando el precio nos llega a la apertura, listo, acá teníamos entonces nosotros la marcación que hacemos todos los santos días, todos los días decimos lo mismo, máximo, máximo, de premercado y mínimo de premercado, son zonas de manipulación, ¿por qué son zonas de manipulación? porque hay muchísimos traders, retails, minoristas, que eligen estas zonas como una zona de protección de stops, o de la posición, o sea, hay unas zonas clave, para nosotros esa es una zona clave, así como lo es la zona que nos da el indicador de fractal en una hora con un periodo o una fuerza de dos, esas son las dos zonas, máximo y mínimo de premercado, y los niveles de precio que nos dé fractal en una hora con periodo de dos, entonces acá teníamos el máximo de premercado, ¿qué hace el precio? inmediatamente arranca la sesión operativa, bueno, primero volumen de apertura, ¿cierto? y démosle como una especie de zoom a la configuración de esta vela, miremos que esta vela nos da una configuración supremamente interesante, porque esta vela más o menos nos hizo esto, algo más o menos así, listo, entonces con muchísimo volumen, miren el volumen de apertura que es altísimo, miremos, esta vela nos abre sobre este nivel, nos cierra sobre este nivel, acá la interpretación que uno le va dando es, ¿por qué el precio lo devolvieron todo este tramo, todo este trayecto? ¿qué fue lo que ocurrió acá? entonces, digamos que respuesta inmediata, pues evidentemente hubo una grandísima entrada de oferta, ¿quiere decir eso que el precio inmediatamente va a caer? no necesariamente, pero es un indicio, recuerden que nosotros solamente tenemos ese indicio, de intención bajista, es decir, que lo que se puede estar gestando sobre esta zona, porque es que esto es una zona, como les digo, una zona de interés institucional, este es el máximo de premercado, o máximo de la sesión europea, es que hubo mucha entrada de ventas, ¿listo? entonces quitemos esto acá, y vuelvo a explicar esta parte lo más detallado posible, hubo mucha entrada de ventas, ¿por qué digo yo que hubo mucha entrada de ventas? porque lo que suele hacer el profesional, el trader institucional, es hacerle pensar al público, que el precio va en una dirección, para ellos poder ser la contraparte, de las órdenes de esos traders, minoristas, digamos que acá los minoristas, están comprados, muchos de ellos dicen, uy miren la fuerza en la apertura, va hacia arriba, está rompiendo máximo europeo, entremos en compra, entonces los minoristas están, algunos acá comprando, otros minoristas, van a estar en posiciones en corto, y van a decir, no, para mí el nivel interesantísimo, de protección de estos cortos, que yo me estoy estimando, va a ser el máximo de la sesión europea, entonces también están comprando, ¿por qué? porque eso serían buy stop, acá están estos dos personajes, el que está comprando, porque supuestamente hay una ruptura con intención, y al que le está saltando el stop, ¿quién va a ser la contraparte? ¿quién les va a vender? pues les va a vender el institucional muchachos, porque se da uno cuenta, ¿por qué puede tener ese indicio? porque el volumen, nos está diciendo una cosa, y el precio nos está diciendo otra, el volumen, teóricamente, ustedes lo ven ahí verde, ¿cierto? teóricamente, ustedes podrían intuir, esto tiene mucha fuerza alcista, pero entonces, ¿por qué no sube? ¿por qué nos termina dando, es un mínimo inferior? listo, siguiente movimiento que el precio nos da, por acá lo tenemos, intenta subir con menos volumen, y miren acá como se agotó, casi que por completo el volumen, disminución del volumen, en todo este ejercicio alcista, todo este retroceso, para eso entonces, cuando tenemos acá, la ruptura del punto de control, por acá nos tomaba la orden, estamos esperando, relación riesgo beneficio, por acá teníamos el stop, por acá abajo teníamos nosotros, nuestro target, veanlo aquí está, aquí está nuestro target, relación riesgo beneficio 1, eso, hasta el día de hoy, desde el primero de enero, hasta el día de hoy, nos ha dado un, 61% de trades positivos, y un 39% de trades negativos, esto va cambiando, nosotros los datos históricos, que tenemos de esto, es que nos da el 63% de trades positivos, listo entonces, este fue el trade, acá digamos que, la decisión nuestra, siempre va a ser, en torno a una zona, miremoslo aquí, tenemos, teníamos zona, teníamos un incremento, en el volumen, esto es un indicio, de presencia institucional, teníamos una figura de giro, esta figura de giro, veanla aquí, está marcada, sería un giro por manipulación, hay este tipo de giro, se rompe el cuello, se rompe el cuello, este es un doble techo, este es un giro por manipulación, y el último sería, un giro por fallo, es cuando el segundo techo, no es capaz, ni siquiera alcanzar el primero, eso es una variable, de un hombro cabeza a hombro, listo, este sería el fallo, el giro que tuvimos hoy fue este, manipulando justamente la zona, que estaba exactamente, en el techo del segundo, del primer techo, RSI, miremos como venía el RSI, hace rato venía, con una divergencia, mientras que el precio, se iba en una dirección, el RSI, ya se iba hacia la siguiente, hacia la dirección contraria, este tema del RSI, era otro de los factores, que teníamos acá apuntados, teníamos zona, teníamos giro, o figura chartista, teníamos el volumen institucional, tenemos el RSI, y tenemos, la vela direccional, esta, teníamos todos los componentes, para un posible giro del mercado, el precio nos puede haber ido, a saltar el stop, y después caer, que fue lo que hizo ayer, entonces hoy, no íbamos, a esperar que sucediera lo mismo ayer, no íbamos a esperar, lo que sucede desde hace muchos años, que es este patrón de giro, en zona, y listo, con esto, con esto somos ganadores en el trading, con esto es más que suficiente, entonces, esta fue la entrada manual, para la sesión del día de hoy, saltando stops, les pido pues siempre, que estudien mucho, esto, nosotros nos basamos, en la teoría de Wyckoff, teoría de Wyckoff, copié todo mal, teoría de Richard Wyckoff, teoría que habla sobre, la manipulación institucional, esta teoría, bueno, no es de él propiamente, él fue el que, se dedicó a estudiarla mucho tiempo, y a exponerla, escribirla, pero esto, si ustedes no sabían, esto tiene más de 200 años, funcionando, la teoría de Wyckoff, solo 100, pero antes de Wyckoff, ya existía el mercado, el mercado tiene 200 años, y desde antes de Wyckoff, ya habían escrito, sobre la manipulación institucional, ustedes van a encontrar, con un libro, que se llama, El Juego de Wall Street, este libro, fue escrito, en, 1800, creo que fue, 1897, y en ese libro, previo a Wyckoff, esto es previo a Wyckoff, que escribió, más o menos, hasta 1934, por ahí, más o menos, miren que es, previo a Wyckoff, y este, y acá, el autor realmente es anónimo, ustedes lo van a encontrar, como, creo que es así, Hoyle, pero realmente, el autor es anónimo, ustedes se van a encontrar, con esta misma teoría, de la que yo estoy hablando, o sea, esto ni me lo inventé yo, ni se lo inventó Wyckoff, Wyckoff, tuvo, digamos que, la capacidad, dedicar su vida a escribirlo, y a, y a exponerlo, muchísimo mejor, luego se van a encontrar, con bibliografía, no les quiero aburrir con eso, se van a encontrar, con bibliografía, de Tom Williams, y bueno, entre otros, muchos, muy buenos autores, que afortunadamente, hoy día, pues, tenemos la posibilidad, de contar, con sus libros en español, entonces, bueno, esto por parte, de la estrategia manual, listo, por parte de la estrategia automática, vamos, vamos con esa racha positiva, seguimos con esa racha positiva, pero no les muestro por acá, entonces, del Discord, y en toda esta bajada, con muy buena fuerza, tomo entonces, la estrategia automática, un corto, que sale positivo, salta positivo, y bueno, vamos por ahí, con muy buenos beneficios, de la estrategia automática, en el último mes y medio, les quiero mostrar esto, tenemos un descuento, de la estrategia automática, el cupón es, octubre 10, ese es el cupón, por acá está el enlace, lo pueden encontrar en Discord, les voy a dejar toda la información, en la descripción de este video, y bueno, no siendo más, nos vemos el próximo lunes, como siempre pues, tratando de aportarles, si, si, si nos pueden acompañar, con los likes, con ver la publicidad, todo eso, se los agradecemos, para que, este proyecto, de enseñanza, que no es de vender cursos, sea rentable, listo, un abrazo muchachos, que les vaya muy bien, y feliz fin de semana. y feliz fin de semana.